¿Qué tal amigos de todo el país? Hola Luis, bienvenidos a su programa Mesa de Análisis de Economía. Soy Virgilio Pesantes. El gobierno nacional derogó la resolución 116 del COMEX, resolución que al deseo de los empresarios, exportadores, importadores, ponía trabas. De hecho se presentó una demanda ante la CAN, organismo que ordenó su derogación. Cómo se agiliza este tipo de comercio en el Ecuador es justamente lo que vamos a conversar de este tema con el economista Francisco Briones, director de investigación de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Francisco, bienvenido. Muy buenos días Virgilio. Gracias por la invitación y listos para contribuir con este análisis sobre la resolución 116 del COMEX. Muy bien Francisco, entrando en materia, vamos a conversar, ¿qué te parece de la creación? ¿Por qué se creó esta resolución 116? ¿Cuál fue el objetivo en el gobierno anterior de la creación de esta resolución? Bueno, recordemos que el gobierno anterior tenía un propósito claro de sustituir las importaciones, un modelo caduco, el modelo cepalino, un modelo que ya ha sido demostrado por más de 30 años, 40 años, ha sido demostrado que no funciona. Se probó en Argentina, en Chile, en Brasil, en Perú, en Colombia y todos llegaron a una conclusión, no funciona. Pero el gobierno anterior quiso insistir en ese modelo de sustitución de importaciones que consiste en poner muchas trabas al comercio internacional, sobre todo a los productos importados, es decir, los que compramos al exterior, para empezar a cambiarlos, sustituirlos por producción nacional. Lo que a priori uno diría suena bastante bien, el problema es cuando comenzamos a ver para qué estamos preparados y para qué no. Entonces, el Ecuador no está, o ningún país del mundo, no está preparado para producir todos los bienes y productos que consume, sino debe especializarse en unos cuantos. Entonces, el problema en sí no es como el modelo de la sustitución de importaciones, sino que el Ecuador no estaba preparado para de golpe comenzar a hacer todos los productos que importaban en su momento. En economía y en los negocios y en la vida, cada cual se especializa en lo que sabe hacer, en lo que mejor sabe hacer, es decir, cogemos un rayo láser y apuntamos y a eso nos dedicamos. No es disparar al aire, al ambiente, porque se pierde eficiencia, se pierden recursos, porque si yo sé jugar muy bien el fútbol, no me voy a dedicar a jugar tenis o básquet, me dedico a entrenar y a jugar fútbol, a hacer goles, porque quizás tengo una mayor habilidad con las piernas que con las manos. Entonces, es importante poder reconocer como países, como naciones, para qué somos buenos y a eso dedicarle todo el esfuerzo. El problema que comete Ecuador es empezar a tratar de hacer cosas para lo cual no estoy listo para hacer y porque no ha desarrollado la suficiente tecnología, por ejemplo, y empezar a poner trabas al comercio, a las importaciones que al final del día tienen una consecuencia bastante fuerte, que creo yo que es la más crónica, que es sobre precios o precios muy elevados para los consumidores finales. Y a nivel de resultados, ¿qué logró el gobierno pasado? Porque me imagino que se presentó esta resolución 116, se tuvo que haber generado algún tipo de resultados, ¿de verdad se sustituyeron importaciones, el Ecuador ganó algo, se generó empleo? Claro, el objetivo de la sustitución de importaciones es algo que quizás suene muy conocido para los que nos escuchan, es la famosa transformación de la matriz productiva, que por más de 10 años se lo estuvo intentando a través de este módulo de sustituir importaciones y de cambiar la producción o los productos importados por producción local, y vemos que hace 10 años el PIB industrial, es decir, la producción industrial en Ecuador era del 12% y el año actual es aproximadamente el 12 o el 11%. No hemos cambiado la matriz productiva por más que se quiso, porque no es la forma adecuada, la forma adecuada de cambiar la matriz de producción del país, de ir hacia una economía más industrializada o de mayores servicios, no es restringiendo las importaciones, es promoviendo el desarrollo de las industrias a través de la integración mundial, porque la globalización y la modernidad, los avances tecnológicos no están en el Ecuador, están fuera del mundo y hay que traerlos para el Ecuador, entonces es importante tener claro ese punto. Pero volviendo al tema de la resolución 116, básicamente lo que hizo es poner un control, digamoslo así, de calidad obligatorio para aproximadamente 200 productos de importación, que va desde los shampoos y los desodorantes hasta los juguetes, las cerámicas, el piso, etc. De todo estaba ahí queriéndose trabar el comercio con el mundo. Entonces, bueno, básicamente esta resolución lo que hace, de acuerdo a lo que nos comentas, en su momento una persona quiere importar un determinado producto, para poderlo importar necesita cumplir una serie de requisitos, esos requisitos son trabas para la importación, eso genera una especie de presión para que esa empresa desarrolle o se comiencen a desarrollar estos encadenamientos productivos y vaya comenzando a generar empleo, la sustitución de importaciones, etc. Bueno, eso no pasó. O sea, de acuerdo a los datos que tú nos dices, el PIB industrial no creció, entonces no fue el camino. Pero la estrategia sigue siendo buena. ¿La estrategia de cambiar la matriz productiva sigue siendo buena o también eso deberíamos cambiar? O sea, el objetivo es loable, porque todo país, es decir, y los países del primer mundo tienen una evolución. Pasas de una producción primaria, que es la que tiene el Ecuador, básicamente basada en agricultura y en la explotación de recursos naturales, pasas a una etapa en la cual te industrializas, en la cual transformas ese banano, ese cacao, ese café, lo transformas en chocolates, en batidos, en jugos, en extractos, qué sé yo. Y luego, al nivel más avanzado, ya es una economía que ya no fabrica nada, sino que todo lo dedica en la mente, genera tecnología, genera servicios, que es mucho más rentable y que genera mucho más dinero y que luego, después de haber producido todo ese dinero, va y compra en el mundo todo lo demás. Porque dice, ¿saben qué? Yo ya no quiero fábricas, yo ya quiero más bien dedicarme a pensar, a crear tecnología, a dar servicios al mundo, a mis ciudadanos, a hacer experimentos, a inventar nuevos programas, nuevos softwares y con eso de ahí genero suficiente dinero para ir a comprar al mundo de mis productos. Entonces, un poco lo que hacía específicamente esto de aquí, esta resolución del COMEX, es le pone un requisito adicional a todos los demás de importación, que es el tema de la certificación de calidad. Pero, ¿cuál es el problema? El problema no es tener un producto de buena calidad, porque al final del día, tú sí quieres importar un producto que sea de calidad, tú no quieres importar cualquier cosa. El problema es que utilizaste esa herramienta, que es positiva, el control de la calidad, para hacer poner condiciones incumplibles, imposibles, porque lo que buscabas específicamente era que no lo cumpla. El objetivo al poner este certificado de calidad es hacer que el producto no lo cumpla, o sea, tan costoso cumplirlo, que el empresario decía, ¿sabes qué? Deja de importarlo porque no conviene, porque va a ser demasiado caro y nadie lo va a comprar. Muy bien, muy bien. Entonces, hablando de lo que viene de ahora en adelante con esta derogatoria, ¿te parece si hacemos la primera pausa y conversamos eso luego al volver? Perfecto. Muy bien. Momento de hacer nuestra primera pausa aquí en su programa Mesa de Análisis de Economía. Hoy estamos conversando en torno a la derogación de la resolución 116 del COMEX con el economista Francisco Briones, Director de Investigación de la Cámara de Comercio. Ya volvemos. Mesa de Análisis de la Cámara de Comercio Estamos de regreso en Mesa de Análisis de Economía para continuar el diálogo con el economista Francisco Briones sobre la derogatoria de la resolución 116 del COMEX. Te preguntaba, mientras estábamos en el corte, te decía, bueno, al ciudadano de a pie, al que nos está mirando en este momento a nosotros aquí en la televisión, ¿de qué le conviene, de qué le sirve? ¿Le ayuda en algo esta derogatoria del 116? Por supuesto. A ver, ¿qué es lo que causaba, como decíamos, este certificado de calidad que empezabas a pedirle al vaso, al juguete, a la cerámica? ¿Qué es lo que provocaba? Provocaba que, uno, si era posible cumplirlo, tenías que hacer un trámite para la importación que era súper costoso porque se lo hacían hacer en Argentina o en laboratorios específicos y te cobraban bastante por tener el certificado de calidad que iba pegado a la caja. Entonces, si el importador o el empresario o el comerciante decidía traerlo y hacer el trámite, que iba a ser todo ese costo adicional por hacer la prueba del laboratorio, por hacer el testeo, por hacer todo, por pegar la etiqueta en la caja, todo ese costo adicional se lo iba a imputar al costo de venta, ¿verdad? Y, finalmente, eso derivaba en el precio. O sea, ¿nos va a bajar el precio en algunos productos con la derogatoria? Claro, es lo que deberíamos esperarnos. Entonces, es aumentar el precio. Pero ese es uno de los efectos. Pero, ¿qué sucede también en otras cosas, en otros productos? Que el certificado de calidad era tan complicado de cumplir que ya ni siquiera podías meterle al costo de venta toda esa tramitología y tú decidías no importarlo. Es decir, se perjudicaba al ciudadano con dos cosas. Vía precios porque se subían los precios y vía variedad porque disminuía la cantidad de productos. Entonces, uno iba a querer comprar una cerámica, por ejemplo, y veía cuatro especies de cerámica. Y ninguno se conformaba. Una de las principales ventajas de la apertura comercial, una de las principales ventajas de la integración mundial y de permitir el flujo fácilmente del comercio con el mundo es poder tener no tres, cuatro, ni cinco tipos de vasos, sino tener 20 vasos para elegir. ¿Por qué? Porque los gustos no son únicos. Los gustos, en gustos y sabores no hay, digamos, un común acuerdo entre la gente. Cada cual tiene un gusto diferente. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que esperamos para el próximo año? Porque esto entrará en vigencia aproximadamente fin de año de este año, 2018. ¿Qué es lo que esperamos para el próximo año? Tal como sucedió con los productos que vienen de la Unión Europea, que comenzaron a bajar el precio y comenzó a aumentar la variedad. Con el acuerdo con la Unión Europea, por ejemplo, los precios de los productos europeos bajaron aproximadamente el 20%. El precio con el que se importaba los productos. Por ejemplo, ¿cuál? Ya. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, desde artículos de belleza, de tocadores, cremas, por ejemplo, esta cosa que les gusta mucho a las mujeres, hasta cuestiones ya en los que los europeos son bastante buenos, como por ejemplo los vinos, las bebidas, ¿verdad? Entonces, y también hablando de galletas, chocolates, etc. Todo tipo de productos comenzó a bajar el precio. Y no solamente eso, sino que también aproximadamente se comenzaron a importar, a traer aproximadamente unos 200 productos nuevos, que nunca antes habían venido porque no era fácil hacerlo. Entonces, estas son las ventajas del libre comercio y lo que esperamos es que con la derogación de esta resolución 106 del COMEX, muchos productos, aproximadamente 200 productos, puedan entrar con mayor facilidad sin descuidar también la calidad, ¿verdad? Muy bien. Ahora, Francisco, una pregunta. Así como hay gente que va a ser beneficiada, hay empresarios que van a ser beneficiados porque van a poder importar, van a poder brindar esa nueva variedad, esperemos nosotros que exista una disminución de precios también, porque ya no van a tener que pagar algunos impuestos, etc. Pero hablemos ahora también de los afectados. ¿Existen afectados en esta derogación de la 116? A priori yo te podría decir, me imagino, que hay industria nacional que sí alcanzó a ese tema de la sustitución o a profesionalizarse un poco más. Hablabas de chocolate, hablabas de galletas. ¿Existen también empresas nacionales que se van a ver afectadas? Porque competir con los europeos, como tú mismo lo dices, se va a hacer un poquito complicado. ¿Qué opinas de eso? Yo te digo, en toda competencia siempre hay ganadores y perdedores. A veces hay unos espates por allí, pero en toda competencia hay ganadores y perdedores. Entonces, así como hubo perdedores por la implementación de esta medida, de la resolución 116, que fue la gran mayoría de ecuatorianos, por tener mayores precios y poca variedad, y asimismo con importadores que tuvieron que desaparecer, porque al final del día, ¿quiénes son los que sobreviven cuando se aumentan los costos, cuando se aumenta la metodología? ¿Quiénes son los que están en la capacidad de poder aguantar todo eso de allí? Los grandes importadores, los grandes comerciantes, los grandes empresarios. Siempre que se añade algo adicional, una otra mitología, un impuesto, una nueva tasa, por ejemplo, la paquetaza que nos hicieron meter también al comercio el año pasado, siempre todo esto al que afecta es al más pequeño, porque no tienen la capacidad de poder endeudarse, de financiarse, de aguantar ese golpe, y sobreviven los grandes. Eso fue lo que pasó con esto de aquí. Desaparecieron muchos comerciantes pequeños. Miramos la página, se va esta resolución, ya estos comerciantes probablemente murieron o tuvieron como buenos emprendedores, como eres o en el comercio, que dedicarse a otras actividades, pero ahora también acá definitivamente van a ver quienes estaban haciendo o sobreviviendo solamente porque existía esa legislación de protección, más no porque eran eficientes o porque efectivamente aprendieron a hacer lo que hacen mejor que el mundo. Entonces, el castigo a la ineficiencia también se verá pagado aquí con esta resolución en que probablemente también van a ver afectados algunos pequeños negocios también que estuvieron protegidos durante cinco años y que quizás, ojalá, hayan podido ponerse al ritmo del mundo, ponerse en la competitividad del mundo para ahora que se va esta protección, ellos puedan seguir sobreviviendo. Pero definitivamente habrá algunos que no lo hicieron, que no hicieron su trabajo, su tarea, y tendrán que desaparecer. Yo escuché una entrevista que le hacían al presidente de la Cámara de Comercio que indicaba que esta resolución, esta renovatoria, también generaba incremento de empleo. A la larga se genera un mayor incremento de empleo porque ustedes comentan, que me estás comentando, que van a haber nuevos importadores o los importadores que antes ya existían pues van a retomar sus funciones. Pero a la larga existe alguna especie de estudio que de repente la Cámara ha hecho porque hay algunos que van a meterse al negocio, van a volver a generar empleo, pero hay otros, como también me acabas de decir, que van a salir del mercado. ¿Existe alguna especie de estudio que diga, bueno, en promedio se va a generar más empleo, sumamos los empleos que se van a generar, restamos los de la empresa que se van a ir, o todavía estamos a la expectativa de qué va a pasar? Bueno, en la Cámara de Comercio de Guayaquil tenemos un departamento dedicado a esto de aquí y hemos evaluado todas estas trabas comerciales. Valga la pena decir que gracias a estas trabas ineficientes que ahora esperamos que desaparezcan, Ecuador es el tercer país en el mundo, estamos en el top 3, de países con la mayor cantidad de barreras no arancelarias. Estamos comparados con Lituania y con Lesoto, países africanos. Ese es el estándar actual del Ecuador, debemos llevarlo a un estándar mundial, a los países donde están con menor restricción, como Chile, como Perú, por ejemplo. Pero lo que tú me decías, el tema de calcular el empleo, el efecto en el empleo. En la Cámara de Comercio de Guayaquil hemos calculado que el impacto, por ejemplo, de las salvaguardias, que fue otro a trabar la importación, fueron aproximadamente, durante los dos años que tuve de vigencia, aproximadamente una reducción de 270 mil empleos adecuados. Y mientras que todas estas barreras no arancelarias, esta tramitología ineficiente ha causado la pérdida, y la pérdida entendida por empleos que desaparecieron, más empleos que no pudieron existir, de aproximadamente 300 mil plazas de empleo. Entonces, si sumamos esas dos cosas, que las analizamos por separados, tenemos aproximadamente medio millón de trabajos que se destruyeron o no se pudieron crear a causa de todo este proteccionismo, de todo este aislamiento comercial del Ecuador. A Dios gracias que tenemos ahora, al parecer, una nueva visión, una nueva ruta que va camino a la apertura comercial. Ya se iniciaron conversaciones para ingresar a la Alianza del Pacífico y a los Estados Unidos. Muy bien, ¿te parece si al regreso al corte conversamos un poquito de los impactos que tienen estas medidas en la balanza comercial? Es algo que me imagino que también lo han de haber calculado ustedes. Vamos a hacer una nueva pausa, momento de nuestra segunda pausa acá en Mesa de Análisis de Economía. Recuerden que pueden seguirnos a través de las redes sociales. En Facebook estamos en UCSG Televisión y en Twitter UCSG-Bajo Televisión. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! Continuamos en Mesa de Análisis de Economía conversando sobre la derogatoria a la resolución 116 del Comets. Antes del corte estábamos conversando, bueno, de los beneficios que existían. Estamos hablando de empleo, estamos hablando de la creación de nuevas empresas. La oportunidad también que va a tener el consumidor de poder, esperemos, tener precios más bajos y tener una mayor variedad. Pero hablando ya de indicadores macroeconómicos, que era algo que cuidaba mucho el gobierno anterior. Dentro de estos, recuerdo que cuando se conversaba de todas estas distintas estrategias para poder disminuir las importaciones, se hablaba de la consolidación de la balanza comercial y sobre todo de proteger a la dolarización. Esta resolución 116, yo considero que va a comenzar a incrementar, obviamente va a generar las compras, va a incrementar la importación. El ritmo de las exportaciones es algo que me gustaría que conversemos a ver si es que va a estar a ese ritmo y que conversemos de la dificultad, de lo que nos decía el gobierno anterior, del tema de la valorización. ¿Esta resolución, esta derogatoria, le genera, regresa el fantasma de eliminar la dolarización o no es necesario todavía llegar a ese tipo de conclusiones? Claro. Tal vez empezar diciendo que desde que se dolarizó el Ecuador, creo que todos los años no ha habido un año en el cual no se diga vamos a salir de la dolarización. Yo creo que ese fantasma es algo con lo que los políticos juegan para mantener a temorizar a la población porque no hay nada en el Ecuador que la gente valore tanto o quiera tanto y que sea tan positivo la aceptación como la dolarización. No hay nada que supere eso ahí. Entonces, sí es una herramienta que se utiliza políticamente para infundir, creo yo, temor en la ciudadanía porque al final del día, como es tan querida el dólar, nadie quiere que se lo quiten. Entonces, yo diría ahí, es un fantasma falsamente aplicado, sobre todo porque el análisis que se hace es un análisis incompleto porque hablamos solamente de la balanza comercial y de la preocupación de si estamos comprando demasiado al exterior de lo que estamos vendiendo, cuando lo que tenemos que observar es el agregado, es la balanza de pagos que no solamente tiene al comercio, sino que también tiene las operaciones financieras, digamos así. Entonces, al final del día, por lo que debemos preocuparnos es que ingrese dinero al Ecuador y más no tanto por lo que salga. Si empezamos a preocuparnos porque ingrese dinero al país, ya sea vía exportaciones que ingresan al país porque se vende al exterior o ya sea porque hay inversiones en el extranjero, en el Ecuador, vamos a despreocuparnos totalmente de lo que sale. Es decir, es como un nuevo hogar, cuando un nuevo hogar se preocupa por lo que le ingresa, empieza a decir, ¿sabes qué? Tengo que trabajar acá, cacholear por acá, trabajar a doble tiempo, trabajar también los fines de semana para que me ingrese, para poder llegar a un momento en que si se esfuerza bastante y se prepara y se capacita y busca la oportunidad, llegar a un momento en el cual dejarás de preocuparte un poco menos de los gastos. Así mismo debe ser la economía, ¿no? Empezar a preocuparnos cada vez cómo ser más competitivos, cómo producir más, cómo exportar más, cómo atraer más inversiones extranjeras, que es la gran deuda pendiente de los últimos 20 años del Ecuador. Entonces, si nos preocupamos por todo lo que debe ingresar y empezamos a recibir no 800, sino 3 mil, 4 mil, 5 mil millones de dólares de inversiones extranjeras, y si dejamos de vender 15 mil y empezamos a vender 20 mil, 25 mil, 30 mil millones de dólares de exportaciones, de productos ecuatorianos, de mayor producción, entonces eventualmente nos preocuparemos de las importaciones. Efectivamente, esto aquí provocará que el comercio se incremente y ahí está un nuevo desafío para el emprendedor ecuatoriano de poder producir más para vender más. Haciendo el símil de la familia, ¿no? Hace un par de semanas tuvimos nosotros aquí a un experto que nos hablaba de la economía familiar, ¿no? Y él decía que cuando la situación está un poco en crisis, lo mejor es trabajar en los gastos. El Ecuador es un país que está saliendo, tiene algunas dinámicas interesantes, pero todavía no es el país que se ha proyectado, por lo menos a niveles de indicadores macroeconómicos. Entonces, el trabajar en el gasto directamente en las importaciones, ¿no sería una estrategia más de corto plazo que trabajar, como tú comentas, en los ingresos de las exportaciones? ¿No será que de repente el Ecuador en unos 2, 3, 4, 10 años ya podría pensar en la estrategia de exportaciones? ¿O tú consideras que si hay que comenzar, hay que comenzar en algún momento? ¿Cuál fue el problema de poner todas estas trabas a las importaciones y de este modelo de sustitución de importaciones? Que se decía que solamente se bloqueaban los productos de consumo e incluso llegaron a decir que se bloqueaban solamente productos suntuarios, productos de lujo, productos que sean demasiado caros y que benefician a los altos estratos sociales. Sin embargo, cálculos que hemos realizado técnicamente en la Cámara de Comercio Guayaquil, pudimos determinar que el impacto en la producción, es decir, en lo que se fabrica, en lo que el Ecuador produce, fue aproximadamente de 1.200 millones durante los dos años, por ejemplo, de salvaguardias. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que quiero decir? Que trabar las importaciones está realmente trabando la producción. Y si no producimos, no podemos exportar, no podemos crecer, no podemos vender. Entonces, ¿por qué? Porque al final del día, llevar el control, lo que hablábamos también de la productividad, llevar el control de qué bienes son utilizados o no para la industria, o qué bienes o no son utilizados para cierto proceso productivo, es complicado porque se exportan y se comercian miles de productos. Habría que hacer un trabajo de hormiga, de ir a ver las miles de empresas, los miles de trabajadores, los miles de emprendedores, para ver si usan o no este producto como insumo para su producción. Entonces, ¿cuál es el problema de cerrar el comercio del mundo? Es que, sea como sea, de una forma quizás no intencionada así, se también limita la producción. Y el Ecuador deja de producir cosas que podría, y bienes que podría estar exportando y generando rentas para el país. Ese es el asunto que debemos solucionar, y por lo cual es mucho más beneficioso y ha sido demostrado a través de la historia en todo el mundo, Chile, Perú, Colombia, son economías que crecen en promedio 5, 4% al año. ¿Por qué? Porque tienen sus economías integradas al mundo. Muy bien, Francisco. En síntesis, si te tocaras escoger tres beneficios que va a tener el país con la derogación de la resolución 116 del COMEX, ¿cuáles serían? Menores precios, mayores variedad y mayor productividad. Muy bien. Muchas gracias, pues, Francisco. Estoy seguro que vamos a poder tener la oportunidad en el futuro de seguir conversando el tema, a ver cómo nos van los resultados. Esperamos tenerte acá nuevamente. Gracias a ti, Virgilio. Buenos días. Muy bien. Gracias por habernos acompañado. A todos ustedes, amigos, gracias por seguirnos semana a semana. Nos vemos el próximo lunes aquí, en su programa Mesa de Análisis de Economía. Hasta pronto. Mesa de Análisis de Economía